yo soy place adicto y esto va a ser un vídeo para las figuras de la máscara fabricada por pocket world pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y regresas y ya con las manos limpio momento ideal para que suscriba al canal le des me gusta vídeo si deseas ver más contenido como este figuras de marcas sin licencia o marcas piratas por así llamarlo toca turno para la máscara la película de jim kerry abajo dice que es fabricada por pocket world una marca sin licencia como muchas otras en el centro tenemos el logo de la máscara en naranja en verde y morado y por supuesto arriba dice juan 12k colectivo figure muy similar a las cajas de mesco en cuanto a la forma a las proporciones aunque está un poco más chica mucho más liviana que un aire bastante grande vemos que por detrás tiene la máscara en el centro por arriba dice one 12 es que el colectivo y por abajo dice advertencias en chino logos marcas etcétera en el centro les comenté tenemos esa máscara digamos que embrujada y por el lado tenemos el logo de la máscara muy minimalista por eso decía que se parecía mucho la de mejor que por esto no tiene nada de arte ni fotos pero por el frente ahora que se parece mucho sacamos la bandeja y vemos que es bastante repleta son dos niveles llenos de muchas cositas que ya vamos a revisar y ya con nuestro stanley y el kit o la máscara fuera del empaque vemos una figura bastante interesante toda ropita de tela y al igual que les comenté para las figuras de men in black en este caso es como una reducción de una figura que ya existe de hecho escala 16 pero acá se han copiado todo y ha hecho muy bien trae un único rostro que es este que viene puesto en el empaque pero tiene mucho detalle en la ropa la verdad que me encantó por ejemplo el rostro es como mate salió mucho mejor de lo que esperaba los dientes ahí los ojos brillantes la expresión creo que escogieron una muy buena expresión para ponerle uso de rostro una figura entonces lo completan con un muy buen acabado tiene el pañuelo en el bolsillo y la parte interior del forro tiene esa tela característica de las pijamas de ipkis que es el más canta lo que conformaba el traje bueno no se atrapiaban pero de un estilo muy similar vemos abajo también los zapatos muy clásicos ahí muy bien pintados hasta la parte de abajo me asombra bastante una suela lisa las botas del pantalón también allí con el ruedo recogido la tela bastante delgada pero sostiene muy bien el color pensé que va a ser nuestras luces que quedó muy bien todo muy bien cosido se ve bastante bien fíjense acá se ve también el forro del saco nuevamente no tiene alambre en los bordes pero creo que no hace falta sobre todo por lo delgada que es la tela entonces bien tiene también los tirantes o suspensores muy reales son también de elástica y como pueden ver ahí igual pueden hacer como un doblez al saco y queda allí perfecto estos no son bolsillos de verdad los del saco no hacen falta tampoco pero la verdad que esta gente hizo todo con mucho detalle fíjense aquí atrás tenemos los brazos en los bordes con los botones arriba también tenemos otros botones para el saco igual que la camiseta de la camisa debajo aquí estás tira mucho detalle la verdad que en este traje todo muy bien cosido y muy bien tallado también les comentaba aquí que por dentro tenemos los tirantes la corbata combina con el forro del saco que es muy característico de esta figura una elástica y tengan cuidado la vayan acomodando la vayan a romper pero si la mía va hacia adelante se defiende que la plano pero igual se queda hacia delante tengo que buscar la manera de cómo acomodar nada que me asombró y que los pantalones tienen bolsillo funcional y no se ven son invisibles como serían patrón la vida real pero a la escala de cómo están hechas esta figura una tela muy ligada allí no se puede poner lo que quieran ahora que se está y me asombró es muy buena calidad esta ropa que viene se bastante bien ajustada del cuerpo como queda el traje en la película los pantalones anchitos el saco justo los hombros perfectos el cuello de la camisa también despegada como el de ven en black pero creo que en este caso lo más seguro es que lo deje así la verdad que no se ve nada mal lo que sí te va a acomodar la corbata que tiende a levantarse un poco por el resto la ropa tiene buena caída y me gusta mucho la cabeza es por supuesto lo mejor esta figura y todo está muy bien pero la cabeza está fenomenal la verdad que me gusta mucho la tela que han escogido para este traje empecé a ser más gruesa así que está bien la articulación la cabeza vacía hacia adelante así hacia arriba o atrás va una articulación con el cuello así hacia los lados y tiene un buen movimiento circulares como esta cabeza de mesco que tienen allí fíjense aunque aquí esto se mueve entonces ahí es donde está la articulación los hombros tienen una unión de mariposa van a subir bastante bien de hecho para tener dos telas allí como la camisa y el saco sube casi los más de 90 por supuesto va hacia atrás un poco más todavía abre los 90 hacia el lado un poco más giro en el bíceps doy articulación en el codo son restricción casi giro en las manos que van hacia delante o atrás o se acomoda así ese lado va hacia arriba y abajo en el torso hay un corte abajo en la cintura ambos van hacia hacia delante el de abajo tiene como dos niveles no creo que lo van a romper pero ahí está se bastante bien tiene muy buen doble es delante y por supuesto el saco está allí va así hacia atrás está con un pie para nada tenemos arriba un lateral movimiento circular igual que en la cintura las piernas abren así hacia los lados totalmente sin problemas tenemos giro en el muslo la pierna va así hacia atrás así hacia adelante con doble articulación en la rodilla el pie baja así sube así y además de inclinación en el tobillo no trae medias saben que es una de las cosas que más me molesta el tipo de figuras pero se las voy a hacer pensé que la bota tendría articulación pero se mueve perfectamente es un doble ball joint y la verdad que la figura se ve bastante bien y se mueve muy bien cosa que generalmente con la ropa de tela es un sacrificio uno lo otro aquí los hombros están un poquito limitado pero como pueden ver se mueve perfectamente sin problema y vas adelante entonces creo que la figura está muy bien diseñada para tener una estética impecable y una articulación mucho mucho más que aceptable entonces hay 20 puntos porque word la figura viene con esta mano para suena acción respuesta directamente en el empaque un par de manos abiertas o para hacer como karate abiertas un par de manos para tener asesorios un par de manos abiertas en pose de gesto otro par de manos para tener asesores específicos además incluya milo de dog con la máscara puesta una base o stand con un poste articulado una máscara sin usar una correcta que dice squeeze me gently un radio despertador con el cual machacar con este martillo malet o como quieran llamarlo tres sacos de dinero que se roba al banco de edge city por supuesto dos fajas de billete dólares un sombrero que va a tal cual como el traje esta cara de perro que pone en una de las escenas con la cameron díaz acompañada de su sombra la verdad que esta me ha impresionado de cómo ha quedado en cuanto a la calidad no solamente el esculpido sino la pintura el degradado que tiene es fenomenal me gusta que hayan ajustado el sombrero como ven ahí tienen una pluma ya vamos a estar dando esa pluma pero en fin la ruta fenomenal el detalle de la pintura es impresionante esto el degrade es increíble lo bien que está logrado vamos a ver un poco más detalle quitamos el sombrero es como de goma y el rostro píjense la nariz bien pintada los ojos están ahí mucho mucho detalle con cierto brillo interior de las orejas todo está muy bien pintado mucho grasa de color ponemos el sombrero nuevamente hundimos un poco tiene ahí su pluma y de estas plumas vienen dos vienen dentro de la bolsita donde vienen también los fajos de billetes me encanta este rostro aunque hay otro más digamos que emblemáticos como con los ojos un poco más afuera pues está bien que haya incluido este esta es la cabeza que viene con la figura como ven es una sola pieza con el cuello muy similar lo que hace mejor de otra compañía y la pintura está fenomenal la separación de color aquí es perfecta con el degrade los ojos también los dientes tan impresionante la verdad que esta cabeza es increíble entra perfectamente allí hasta que da clic y vemos que queda allí con buena altura con el cuello de la camisa cosa que es muy importante les comentaba el sombrero anterior ya que también viene con una pluma y no viene puesta esto es una goma y allí en la cinta viene un orificio igual que este para colocar una pluma nada más vienen separadas y viene con un orificio la va a intentar poner y no se va a poder poner porque tiene esto muy amplio abajo y el orificio es muy pequeño pueden cortar esa puntica o pueden con un alfiler o algún pin abrir un poquito más ese orificio no lo abran mucho puede quedar grande ahí está un poquito no más y luego intentan ponerle nuevamente él la pluma pueden ir probando pueden pegarle y fijar así quieren yo lo voy a dejar así para poder quitarla cuando lo vuelva a borrar la caja si lo vuelvo a borrar en la caja está perfecto no se cae la puedo acomodar así que no sufran porque esto viene muy pequeño del edificio generalmente puede venir cubierto de pintura el sombrero calza medianamente bien hay que buscar el punto donde no se rebote porque pensé que iba a quedar bien por la flexión de los materiales pero no hay que buscarle la posición donde ustedes crean que luce como debería lucir lo accedero bien también este reloj despertador que es una de las escenas que vemos en la película cuando está transformado y por supuesto lo rompe con el molet o el martillo vemos también esta máscara que tiene una gran cantidad de detalles parece de madera verdad tiene un buen acabado muy buen esculpido por dentro no tiene esa esa parte como no sé como holográfica o no como era como un acarado pero por fuera parece madera es un plástico un poco flexible pero plástico flexible al final luego tenemos esta corneta que también es un chiste en la película dice squeeze me gently o aprieta suavemente y obviamente suena muy duro cuando la aprieta y lo perfecto que entra esta mano pensé que iba a haber resistencia pero las manos como ven son muy elásticas una goma muy suave entonces quedan allí muy segura la verdad que bueno igual se les cae se le va a salir volando pero quedaban de bien así que creo que lo lograron ejecutar a la perfección luego tenemos este martillo moleto como quieren llamarlo muy liviano pensé que hacer pesado y si es más grande también pero quizá recuerde mal pero la película pensé que era oversize o muy grande semana que lo han hecho bien con plástico liviano tenemos también dos fajos de billetes de hogares impresos por ambos lados son como plásticos y venían juntos y caen perfectamente en esta mano así que ahí tienen ese dato me gusta muchísimo como se ve luego tenemos a milo el perro con la máscara puesta y es como estar básicamente con un punto de articulación pero está muy bien pintado y el degradado de la piel está muy bien esto también está muy bien esculpido tiene ahí su cuidador con las púas su colita levantada su rostro allí con la máscara un tono burlón los dientes hay increíble la pintura los dientes en las encías y los ojos están fenomenal al igual que con la cabeza de la máscara en forma de perro el degrade y los colores está de calidad inmejorable y la piel todo ahora que está muy bien me encanta esta pequeña estatua este plus que le han puesto a la figura luego tenemos estos tres sacos de dinero que se roba el banco de edge city savings and loans o ahorros y préstamos es básicamente una adicionada trabaja y que si aquí de hecho este nudo para que sea más fácil de sostener esto viene suelto allí en el fondo pero es un nudo allí y eso ayuda a que se sujete mejor cuando le pongo las manos para sujetar entonces está bastante bien ya verán las fotos pero están muy lindos tienen como una goma como adentro luego tenemos la base con la foto del póster el logo de la película y este post articulado ahora que el logro abrigo está bien impreso nos gustan muchos tipos de cosas de una gavética para guardar alguno sobre todo este que trae cosas muy pequeñas postes articulado viene bastante rígido gira abajo tenemos un punto de articulación en el medio y también las tenazas que se abren se cierran así que igual tiene como un tornillo para aflojar los si desean hacerlo viene bastante rígido por el cual yo creo que no hace falta aquí está comparada con el para el cap y el trooper de black series para el mandalores como ven ahí la altura luego con el capitán américa de figuar para endgame y el john wick de mafix con una cabeza custom ambos de manipul aquí está con el no leonardo de frío y todos esos de samurái animas y el union gómez de mes cuantos con otras figuras en licencia como el james y el steve roger de nuestro estudio me encantan y que salieron también este año bueno el james no luego en el walter white de felix toy y el rochard también de frito solamente el water white es no te suyo también ayer no me acuerdo pero si están los ríos en eso vemos una figura bastante increíble que no sabía que necesitaba si crees de los 90 seguramente viste esta película cuando jim quiere dominado el mundo y este personaje le quedó como anillo al dedo la película sigue siendo bastante gracioso sobre todo para los que crecimos en esa época ahora ya no la hacen igual saben que hay accesibilidad diferente pero en fin no soy aquelista esta figura hasta que por fin la sacaron en preoren hay otra marca que tiene otra versión es muy similar en cuatro accesorios pero no me voy por eso me fui por esta estoy muy satisfecho la verdad que espero que se la quieren conseguir aún la consigan en ebay o no sé dónde porque creo que está agotada a menos que busquen en 5k toys no sé en fin me divertí muchísimo con esta pieza sacando los accesorios y fotografías creo que tiene muy pocas cosas que mejorar mucho gustado más rostro pero entiendo que este nivel los rostros son muy caros en fin ya no sé qué le hubiese agregado pero si definitivamente lo que podemos agregar son otros rostros para tener variedad de expresiones sin embargo la que cogieron está muy buena me fascinan todos los accesorios que escogieron para esta figura me gusta la tela que cogieron el todo está bien ajustado el cuello un poquito no pero en fin todo está bastante bien en cuanto a lo que es el ajuste de la ropa la flexibilidad la articulación está bastante bien los materiales las manos se cambian fácilmente todo la verdad que es una joya muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo comparte suscribirse también gracias a los miembros del canal que llegan hasta aquí siempre apoyan al canal el contenido y a todos los que no son miembros también los quiero mucho mucho les he comentado mi vida pasado pero por si acaso les comento el top de este año los top de este año van a salir en enero porque tengo muchas figuras viniendo aquí revisar antes de hacer el top porque vienen en el concepto de mes cobre en varias cosas del cuervo que quiero ver si entran al top 1 del superman de mafex ahora está complicando el cierre de año no las que dar proye que viene porque son fuertes candidatas este año y voy a esperar para revisarlas y ya que enero veremos el top